Personal de la Fiscalía de Asuntos Indígenas y de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito visitaron el territorio indígena de Chinakichá, aquí en Pérez Celedón, donde explicaron a los habitantes los servicios que brindan ambos despachos y facilitaron información para prevenir la violencia doméstica. Mindre Fernández, Cabecar de la zona, fue una de las personas que asistió al encuentro. Esta visita es muy importante porque hay cosas que yo no sabía que podía denunciar en reclamo de mis derechos esenciales para que respeten mis derechos en la comunidad y en mi casa. Yo le voy a transmitir la información a las personas de mi familia, afirmó Fernández. Chinakichá pertenece al pueblo Cabecar y está ubicado en el Distrito de la Amistad, aquí en el Valle del General. El Ministerio Público realiza este tipo de visitas para fortalecer el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. En esta oportunidad, en el sitio se atendieron gestiones de seis personas. De acuerdo con la Fiscalía de Asuntos Indígenas, se realizó un ingreso seguro a la zona, respetando los lineamientos del Ministerio de Salud para evitar posibles contagios de coronavirus.